Quisiera tenerte y abrazarte por siempre hasta el fin de nuestros días. Gracias. Música Quisiera besarte y abrazarte, quisiera tenerte a mi lado. Tú eres el amor que yo soñé, bailando sala y me enamoré. Quisiera besarte y abrazarte, quisiera tenerte a mi lado. Tú eres el amor que yo soñé, bailando sala y me enamoré. Ay, amosito, ya no llores, si tú me quieres, ya vámonos. Que nos importa lo que digan, bailando sala y nos iremos. Ay, amosito, ya no llores, si tú me quieres, ya vámonos. Que nos importa lo que digan, bailando sala y nos iremos. Ay, amosito, ya no llores, si tú me quieres, ya no llores, si tú me quieres, ya no llores, si tú me quieres, ya no llores. Música Quisiera besarte y abrazarte, quisiera tenerte a mi lado. Tú eres el amor que yo soñé, bailando sala y me enamoré. Quisiera besarte y abrazarte, quisiera tenerte a mi lado. Tú eres el amor que yo soñé, bailando sala y me enamoré. Ay, amosito, ya no llores, si tú me quieres, ya vámonos. Que nos importa lo que digan, bailando sala y nos iremos. Ay, amosito, ya no llores, si tú me quieres, ya vámonos. Vámonos, que nos importa lo que digan, bailando sala y nos iremos. Música Que es alay, ángel Ramani, que es alay. Música Ay, vámonos, bailando picholita. Música 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 Música